Vamos a ver qué nos trae el diario oficial El Peruano en su portada hoy. Dice, las exportaciones crecerán 11,7%, una información que ya les veníamos presentando. Dice, las ventas totales al exterior durante el 2010 bordearán los 30 mil millones de dólares, proyecta la Asociación de Exportadores. El gremio reconoce la recuperación del sector exportador en relación con el 2008, año en que se declaró la crisis mundial. Este año, en comparación a los resultados del 2009, entonces vemos un incremento en las exportaciones importante. Además, los directivos de ADEX se van a reunir hoy con el jefe de Estado y miembros del Consejo de Ministros. Y aquí vemos la cita en Palacio de Gobierno. En la fotografía central, los miembros del Consejo Directivo de ADEX fueron recibidos en Palacio de Gobierno por el dignatario Alan García, con el tratamiento de más actualidad de interés para el sector exportador. Y tras la reunión, los directivos de este gremio anunciaron importantes resultados para el presente año. Por otro lado, los organismos... Gracias.